...con Nath Campos, ¿sabes quién es Nath Campos? Hija de Jico Campos. Ah, bueno, pues por primera vez. Que fue abusada sexualmente un día en un... En un final... Rompe el silencio precisamente acerca... Y terminaron sacando este tipo de matices. ...de todo este asunto tan tremendo. Y aquí lo tenemos para usted, mire. Nath Campos rompe el silencio y habla por vez primera sobre cómo vivió el escándalo mediático a raíz de la denuncia por abuso sexual que en 2021 llevó a la cárcel al youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, quien logró quedar en libertad condicional bajo fianza. Los hechos ocurrieron en 2019, cuando al término de una fiesta, él la llevó a su departamento y ahí perpetró el abuso. Nath reconoce que el proceso que detonó su denuncia no solo fue tortuoso, sino que le cambió la vida. Sabía que iba a cambiar mi vida y la manera en la que estaba llevando todas estas cosas porque sabía que tenía un mensaje que quería dar, que al final esa fue como la razón de todo. Sin embargo, yo no sé si hoy, después de años de haber hecho lo que hice, me atrevería a decir que es muy fácil decirle a la gente como por qué no vas y haces esta denuncia. Es un proceso súper difícil y súper complicado. Y en México y en Latinoamérica, mi experiencia de la denuncia también fue horrible. Y también fue un proceso que englobó muchísimas, muchísimas cosas. Uno, que tuve acceso a muchísimo tiempo en terapia y ese proceso también. Hubo un momento en el que mi círculo cercano no estaba de acuerdo con esto. Hubo un proceso laboral a lo largo de eso. Hubo un tema de años también, pero sí, sin duda, fue un tema de reforzarme en amistades, en cambiar la página, en ver otros testimonios, en ir a marchas. A raíz de este episodio, Naz Campos comenzará un nuevo proyecto que ayudará a que más mujeres tengan el valor de denunciar a sus agresores. Voy a dedicarme así a full, le estoy poniendo todo mi esfuerzo y estoy haciendo un grupo de mujeres muy chingadas para copiarlo. O sea, se va a poder ver en muchísimas formas de consumo, lo van a poder ver en mis plataformas, en mis redes sociales igual. Va a ser como una especie, si puedo decirlo, como de programa para tratar de describirlo de alguna manera que creo que engloba eso en gran parte. Naz Campos fungió como madrina de la nueva temporada de Tok Tok, la cual es protagonizada por su amigo Leo Bono, hijo del actor César Bono. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. ¿Qué tal? Bueno, pues mira. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear